Mi nombre es Leonardo, Leonardo Micheloni, soy argentino y actualmente estoy trabajando para Tokiota en Madrid, sin embargo estoy viviendo en la bonita provincia de Castilla-La Mancha en España, que es una famosa foto de los molinos que salen en el Quijote de Cervantes. Entonces, esta charla es sobre OAuth y OpenID Connect. Ahí tienen mi LinkedIn, mi Twitter y alguna cosa más. Soy Microsoft MVP hace seis años también. No me extienden más con esta parte, después en todo caso lo seguimos por el privado. A ver, siguiente. Entonces, vamos a empezar. Lo más importante, como siempre, cuando aprendemos cualquier cosa nueva, es para qué nos sirve. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto. Esta pantalla que ven acá, probablemente, si ustedes tienen menos de 40 años, no la conozcan. Esta pantalla es Yelp, que es una red social que creo que todavía existe o algo parecido, pero es de vieja, digamos de los early 2000. Si se fijan ahí, yo podía entrar a Yelp e invitar a mis amigos, como es una cosa relativamente normal. Sin embargo, si se fijan arriba, aquí arriba donde dice, si sus amigos ya tienen Yelp, dice, bueno, si no lo tienen así, hace una cosa. Yo voy a importar los amigos que tengas en otras redes, pero para eso necesito que me digas en qué red, por ejemplo, en Gmail, y te voy a pedir que me pongas tu usuario de Gmail y tu password de Gmail, para que yo pueda leer los de tu Gmail y copiarlos a Yelp. Es decir, que tenía que pasarle a Yelp mis credenciales, mi usuario y mi password, ¿ok? Lo cual es poco deseable en principio. No solo eso, el mismo Facebook en sus inicios hacía algo similar, ¿no? Cuando yo quería importar amigos que tenían otras redes a Facebook, también me decía, bueno, perfecto, los puedes importar de Gmail, de Yahoo, de Hotmail o lo que sea. O sea, simplemente decime tu usuario y tu password de esa red para que yo entre con tu usuario y tu password, como si fuera vos mismo, me meta en esa red y recupere tus usuarios. Lo cual, repito, hoy por hoy parece una locura, ¿no? Antes también lo era, pero no parecía. Estábamos un poco más acostumbrados a esas cosas. Entonces, todo esto tiene muchos problemas, ¿no? Que no vamos a enumerar demasiado, ustedes se los imaginarán. ¿El tema cuál es? Entonces, en principio tenemos una necesidad, que es la que nos mueve a hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es la necesidad? Acceder a recursos del usuario. Y voy a empezar a remarcar algunas palabras que son importantes en el lenguaje de OAuth y de OpenID. Recurso, ¿a qué le llamo recurso, por ejemplo? A mis contactos. Entonces, mis contactos son un recurso mío que yo tengo, por ejemplo, en mi cuenta de Gmail o en mi cuenta de Hotmail. Es un recurso, ¿ok? Otros recursos pueden ser mi información, mis, no sé, mis transacciones, lo que sea. Pero, bueno, recursos. Yo quisiera que otras redes puedan ser esos recursos u otras aplicaciones, otros clientes, digamos. Pero me gustaría poder hacer que este acceso sea delegado sin la necesidad de tener que pasarle mi usuario y mi password, ¿no? Porque es un poco peligroso. Porque, aparte, cuando le dimisioné mi password, le estoy diciendo que es yo mismo. Entonces, va a poder hacer todo lo que haría yo, incluso cambié mi password. Incluso mandar mails a mi nombre. Eso yo no quisiera. Eso quisiera. Bueno, te quiero dar acceso a mis usuarios y nada más. ¿Ok? Y, idealmente, no quiero darte mi password y mi usuario, ¿no? Bien. Y, ideal sería que ese acceso tenga un tiempo limitado. Bien. Si esto les pareció un poco violento, los ejemplos que les puse de Yelp y de Facebook. Esto que está acá no lo copié de internet como los anteriores, sino que esto me pasó a mí. Este es un servicio para transferir dinero, ¿no? Entre cuentas. Entonces, bueno, para, por ejemplo, para poder tomar el importe de la cuenta origen de donde yo quiero tomar el dinero para transferirlo a la siguiente, me pide mi documento y mi password de mi banco. Es decir, tengo que darle mis credenciales del banco a esta empresa, a este intermediario, para que haga ese trabajo. Otra cosa bastante poco deseable, ¿no? Bien. Una cosa que preferiría no hacer, pero no existe otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay un estándar para hacerlo. O sí lo hay. Atento a todo este tipo de escenarios y otros escenarios que vamos a tratar de hablar, de contar, nació OAuth, ¿sí? Cuando yo diga OAuth, a partir de ahora voy a hablar de OAuth 2. OAuth 0, ACK 1, no se usa más, está viejo, fue reemplazado, no lo usemos. Bien, 2. Para fines prácticos va a ser siempre el 2, ¿ok? Voy a decir OAuth. Antes que nada, una pequeña aclaración. Vamos a diferenciar autenticación sobre autorización. Autenticación es el proceso de aplicar unas reglas para hacer que alguien tiene acceso a algo. Está autorizado a hacer algo. Y autenticación es el proceso de determinar quién es esa persona. Por ejemplo, OAuth es un protocolo de autorización. Es decir, es como si a mí me dicen un ticket de cine. OAuth es un ticket de cine. Me dan un ticket de cine. Yo tengo ese ticket y cuando voy a la puerta del cine, lo presento y puedo entrar al cine. A la persona que me verifica el ticket, solo le importa que ese ticket me da acceso al cine, a esa función, en ese horario. No le importa quién soy. Eso es justamente lo que hace OAuth. Me da acceso a un recurso, digamos el cine, y se fija que eso que le está dando ese ticket, vamos a llamarle token al ticket. Ese token, ese conjunto de información, con cierta forma, dice que tengo permisos para acceder a esa sesión, a ese recurso en particular, sin importar quién soy. Es un estándar. Y fíjense que dice que, en general, OAuth provee una delegación de acceso seguro en nombre de un dueño, de un resource owner, el dueño del recurso. En este caso, el dueño de la película, no sé, la vendió o la que leó, y alguien vende tickets en su nombre y me da acceso a mí. Más o menos el escenario sería ese. Así lo vamos a ir redondiendo un poco más, pero acá hay varios conceptos importantes. Autorización, no sabe quién soy y me da acceso a un recurso a través de un token, que en este caso, en la forma del ticket. Son palabras súper importantes, así que las remarco por eso. Este es un escenario que más o menos solemos ver nosotros, que ocurre delante de nuestros ojos todo el tiempo, y es un clásico flujo de OAuth. Acá, obviamente, está simplificado, le faltan cosas, también le sobran algunas, pero digamos que más o menos funcionaría así. Soy el sitio A, un sitio cualquiera, que me dice, bueno, vas a ingresar al sitio A, y tiene un botón que es conectarse con Google, por ejemplo. Toco ese botón, estoy en el sitio A, y ese botón me muestra automáticamente la ventana del login de Google. Es decir, me fui a otro sitio. Google sería la persona que me conoce, y esa persona, Google, me pregunta a mí mismo, el sitio A quiere acceder a tus datos, por ejemplo, para hacer mi email, para registrarme. Le digo que sí, y me redirige Google otra vez al sitio A. En ese momento, por ejemplo, el sitio A podría pedir los contactos de Google que están de este lado. Observemos en este flujo, que parece más o menos simple, que pasan varias cosas. El sitio A, al que le vamos a llamar cliente, con la voz de cliente de OAuth, siempre es una aplicación, no es un usuario. El usuario, como ente, no existe OAuth. El cliente A quiere acceder a un recurso, que son los contactos de un usuario que es el dueño de los recursos, el resource owner. Entonces, el quien conoce al usuario es Google, que vamos a llamarle identity provider. Y entonces le pregunta, a ver, Google, el sitio me dirige a Google. Google pregunta a mí, si soy un usuario registrado, pongo mi usuario en mi password, los pongo. Me pregunta a mí, como dueño del recurso, ¿vas a permitirle al cliente site A que acceda a tus contactos, a tu recurso? Le digo que sí. Google me redirige otra vez al sitio A, vuelvo a donde estaba antes. Nada más que el sitio A ahora tiene la capacidad de poder leer mis contactos a través de qué? De un token que le dio Google, de un ticket. Esto puede ser medio confuso, pero vamos a ver algunos ejemplos más adelante y va a quedar más claro. Pero básicamente es el flujo clásico que ocurre cientos de veces delante nuestro a la semana. Y es exactamente el flujo de OAuth. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está haciendo es dar al cliente site A un acceso limitado y temporal. Le va a dar un token, es decir, un pedazo de información, que vamos a ver qué tiene dentro después, en el que le va a decir que quien tenga ese token, ojo, no importa que sea el sitio A, quien lo haya obtenido, una vez que el sitio A lo obtiene, lo tiene y cualquiera lo puede usar. Ese token me da acceso a un recurso del usuario que lo aceptó. ¿Quién lo da? Google como identity provider. Entonces, la otra palabra importante es flujo. Toda esta vuelta acá de cosas que vimos, esta forma de hacerlo, que estoy en el sitio A, toca un botón, me muestra la ventana de Google, Google me muestra esta ventana de consent, de consentimiento, me redirige, me da un token y yo con ese token acceder a los recursos, le vamos a llamar flujo. Flujo de OAuth, de autenticación. Otorgando, utilizando un token, que solo sirva para tal fin. O sea, me va a dar un token que solo sirve para hacer eso en particular. Entonces, lo que dije, voy a repasar rápido esta parte. Terminología, recurso, cualquier cosa a la que pueda acceder. Una API, mis contactos, mis credenciales, mis datos, mis transacciones bancarias, etcétera, etcétera. Son todos recursos, cosas a las que yo puedo dar acceso. Scope es otra terminología que usen OAuth y más o menos es equivalente a recurso. A fines prácticos, esta charla simple, vamos a decir que scope y recurso son lo mismo. No son exactamente lo mismo, pero digamos que yo doy acceso a un scope, en realidad, no a un recurso. El resource owner, dijimos el dueño del recurso, que en general es un usuario, puede no serlo. El resource owner puede ser una plataforma, que sea la propietaria de un dato o de un recurso. El cliente, el client, importante, siempre que hablamos de OAuth, el client es una aplicación. Nunca es un usuario. Un usuario para OAuth no existe. Lo que hace OAuth es, hay alguien que yo conozco que me da acceso a un cliente, el identity provider puede no conocerlo igual al usuario, a un cliente para que acceda a un recurso. Pero el usuario, a nivel, terminología en OAuth, el usuario no existe como ente. Authorization server o proveedor de identidad, etcétera, vamos a llamarlo indiferentemente. Resource server, ¿por qué hay un servidor de recursos separado del servidor de autorización? Dijimos que el servidor de autorización, por ejemplo, en el caso este de Google, acá se ve bastante claro, es este, es el que me muestra el password y me conoce como usuario. Sin embargo, también puede existir un resource server. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque, por ejemplo, el caso de Google es bastante común. Google tiene un solo resource server, un solo servidor para identificarnos, que es Google en sí mismo, pero ese mismo servidor sirve para darme acceso a el mail, el drive, las fotos, el draw, etcétera, etcétera. Todos son recursos diferentes. Entonces, con un solo servidor de identidad, un solo servidor de autorización, puedo acceder a diferentes servidores de recursos de Google. El de mail, el de drive, etcétera, etcétera. Son muchos servidores de recursos y un solo servidor de autenticación. Yo podría, entonces, a una aplicación en particular, a un cliente, darle acceso a un solo recurso de todos esos que Google gestiona como servidor de identidad. Como más o menos para que se vaya entendiendo con una cosa que manejamos, voy a hablar para acá, día a día. Lo que dijimos antes, bueno, un token es un pedazo de información, un flujo es la forma que interactúo para obtener este token. El consent, nada, es la vendanita esa de que nos aparece tal, quiere acceder a tal cosa, lo acepta, lo deja, sí. Y este concepto es bastante interesante, backchannel y frontchannel. Si le vamos a llamar backchannel a todo canal, que no vaya por un navegador. Es decir, o sea, generalmente todos van a ir por internet, evidentemente. Pero siempre que no vaya por un navegador, que no puede quedar un dato en un navegador, lo vamos a llamar backchannel. Por ejemplo, un backend. Y frontchannel vamos a llamar a todo lo que es menos seguro. Por ejemplo, el navegador. El navegador, ¿por qué es menos seguro? Porque hay cosas que caen en historial. Si tengo un plugin de Google, de Chrome, me pueden quedar cosas en el historial. Puedo, no sé, guardar en favoritos una URL que tenga información sensible. Puedo revisar, puedo acceder a mucha información desde JavaScript. Bueno, el navegador es menos seguro que un backchannel, que puede ser obviamente también una aplicación, pero que no intervenga un navegador y no pueda una persona tocarla en sí. O sea, que no sea tan fácil. Un backchannel siempre es preferible. En general se refiere a backends, en general, a un backend. Y idealmente una red segura. Pero puede, no solo puede ser un backend simplemente. Nada más que es más seguro porque no interviene un navegador que puede dejar ir rastros, ¿no? Importante. Entonces, como dije, esto voy rápido porque tenemos poco tiempo. Es un tema bastante extenso. Entonces, hay muchos flujos. Yo acá señalé algunos. Sepan que hay más. No vamos a hablar de todos porque son complejos, son muchos y demás. Los que yo creo que más se usan son client credentials, code más pixie, esto se pronuncia pixie, y resource owner. Los otros existen, pero en general su uso es o desrecomendado como el implícito, aunque lo vamos a ver, o un poco marginal como el caso de device, que es más que nada para, no sé, cuando queremos conectar al refrigerador o la heladera a internet, ¿no? Y el híbrido que es combinación de cosas. Pero bueno, acá está el link. En todo caso, cuando comparta la presentación, lo pueden buscar ahí. Entonces, primer flujo que vamos a ver, que es el menos divertido, pero es el más fácil de entender al principio, que es el client credentials. El client credentials es un flujo para obtener, como dije, un token, o sea, acceso a un recurso. La diferencia es que client credentials no sirve para que lo use un humano, sino que sirve para que lo use una aplicación. Por ejemplo, cuando una aplicación, yo registro una aplicación para que tenga permisos para consumir la API de Twitter. Alguna vez alguien, si programamos, habremos hecho, voy a hacer una aplicación que pueda acceder a Facebook y obtener los contactos de un usuario, siempre y cuando el usuario ponga a aceptar. Bueno, es una aplicación tipo client credentials, que no hace falta que no se haga login, sino que la aplicación existe como aplicación y tiene su propia key y demás. ¿Cómo sería el flujo? Súper simple. El cliente, la aplicación, le va a enviar un request, HTTP, al cero de identidad, ¿sí? Y el autorización server, con su client ID, su secret, un secreto, lo que sería una password, un grant, que sería el tipo de flujo, y un scope. No acaba de decir client credentials. El scope sería, no sé, el recurso 1. Entonces, le va a decir, soy el cliente 1, este es mi password, voy a usar el flujo de client credentials y quiero acceder al recurso 1. Le pide al servidor de identidad. El servidor de identidad, evidentemente, para poder otorgar un token de acceso, tiene que conocer a todos los clientes, a todo el que quiera decir quién es y el secret, tiene que conocerlo y conocer sus secrets. Y tiene que conocer todos los scopes de recursos, porque cuando le pide a portal scope, tiene que saber de qué está hablando. ¿Ok? Después, evidentemente, con esto se pueden hacer combinaciones para tener mayor granularidad en el acceso. El servidor va a otorgar un token, que vamos a llamarle JWT token, que es un token, que es un JSON, básicamente es un JSON que tiene información adentro. Se lo da al cliente. El tercer paso, el cliente agarra ese token, le vamos a decir access token, porque es el de acceso, pero tiene la forma de JWT. Y con ese va a ir al recurso, y el recurso va a ver un token. Con ese token, el recurso va a decir, este token, a ver qué tiene adentro. Ajá, dice que este token es válido, porque lo firmó este servidor de autenticación, y sirve para el scope que me define a mí mismo. O sea, el scope que dice que tiene acceso es el recurso 1. Entonces, este token es válido. Le voy a dar información a este cliente, y el cliente obtiene información. Este sería un flujo clásico. Detalles. Una vez que el cliente hace esta interacción y obtiene un token, este token que está acá, es un pedazo de información. Si lo miramos, vamos a ver que es información, texto plano que podemos ver, se puede perder. Es decir, yo usé mi password, estos datos que en principio son súper sensibles, solamente para interactuar con el servidor de autenticación. Y esto lo podría hacer por un canal seguro, por un backchannel, por un lugar que nadie se entere. Una vez que envíe mi usuario, mi cliente, mi password, obtuve un token. Este token lo obtengo y acá lo envío al recurso. Si alguien me robase este token, no habría problema. ¿Por qué? Porque generalmente los tokens, generalmente no, siempre tienen un vencimiento. Son válidos por un tiempo. Y ese tiempo se puede variar, ¿no? Puede ser 10 segundos, una hora, un día, un mes. Lo más recomendable es que sea lo más corto posible. ¿Por qué? Porque si lo pierdo, no sirva. Y además, este token solo sirve para este recurso. Es decir, me dieron una forma de acceder solo a este recurso, solo por un tiempo. No importa que si lo pierdo alguien me lo roba. Bueno, va a ser algo, pero por un tiempo. Por ejemplo, leer un contacto. Bueno, lo ideal no es que se pierda, pero no sería tan grave que ocurriese. Bien, y después me da el recurso, ¿sí? Lo que dije antes, solo es para robots, porque no meto usuario de password, sino que el mismo cliente ya tiene su client ID y su secreto. Y solo es para backchannel, ¿sí? Porque el secret si no quería expuesto. Quiero decir, esto es entre un backend y un servidor. Porque si esto lo pasara por un navegador, todo el mundo vería, de alguna manera podría ver el secret, ¿no? Esto es lo clásico, es cuando hay APIs que quieren acceder entre sí. Por ejemplo, tengo una arquitectura de microservicios y entre ellos se conectan para acceder a recursos, uno a recursos de otro, ¿no? De microservicios, de otro microservicio. Eso lo hace, generalmente, client credencial es el típico flujo que se usa para eso. Tengo un servidor de autenticación que los conoce a todos los microservicios y un microservicio quiere acceder al microservicio B, le pide un token al servidor de autenticación que conoce a todos, se lo da, tiene los permisos para dárselo, y con eso accede al B. Y si lo pierde, no importa porque, por ejemplo, ese token tiene una validez de un minuto y se acaba el problema. Y eso es súper común en microservicios, es súper común. Obviamente, lo recomendable es solamente dar tokens para el scope exacto y del menor tiempo que sea posible, ¿no? Más o menos como es un token JWT por dentro, así, como esta parte que está acá. No se entiende, está encodeado en general, pero no quiere decir que no se pueda leer. Se puede leer, de hecho, esta página, jwt.io, me permite leerlo. Y tiene tres partes el token, para ser rápido, ¿sí? Un encabezado que dice de qué tipo de codificación tiene y qué tipo de firma simétrica usa. La información en sí, que acá dice, a partir de qué momento puede usarse, not before y expiración, hasta cuándo es válido. Dice quién me lo otorgó, en este caso, bueno, localhost porque lo hice en mi máquina. Y dice para qué scopes es válido, o sea, qué recurso puedo acceder. ¿Qué recurso puedo acceder a API1 con este token? Este token me lo roban y este token creo que tiene una hora de duración. Solamente van a poder acceder a API1 durante una hora. No es tan grave, ¿sí? Ahora alguien va a decir, ah, pero se puede leer, lo puedo modificar. No, ¿por qué? Porque la tercera parte del token, que es la azul, es una firma simétrica. Se toma toda esta información, se le aplica un algoritmo de clave simétrica, lo firma el servidor con su clave privada y yo lo puedo verificar con su clave pública. Pero nadie lo puede modificar porque al modificarlo se rompería la firma. Entonces, es un token seguro. Si es la clásica firma simétrica que se usa en tantos protocolos. Así que nada. El otro que vamos a ver, segundo, resource owner. Acá ya interviene el usuario. Esto es un poquito más complejo de entender, pero básicamente es así. Entro al sitio A, pongo mi serie en mi password. En el sitio A, o sea, en el cliente que quiere consumir, pongo mi serie en mi password y el cliente manda su client ID, su secret, mi user y mi password. El authorization server, evidentemente, me conoce a mí, conoce al cliente y conoce al recurso. Me da un token y con eso accedo al recurso. Bien, esto no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el authorization server tiene que conocer a todo el mundo y aparte el sitio A va a manipular mi usuario y mi password. ¿Hay flujos mejores? Evidentemente los hay. Este existe porque hay ocasiones en las que no puedo hacer otra cosa. O sea, fíjense que el flujo hace así. Desde acá envío, esto es rojo porque es front channel, ¿sí? Envío este dato, que lo puede leer cualquiera, el client ID, el secret, el user y el password, al serio de autenticación, de autorización. Me da un token. Con ese token inmediatamente puedo obtener el recurso. No hace falta volver. Bien, vamos a dejarlo ahí para que veamos cuál es la diferencia. Es interactivo este flujo. ¿Por qué? Porque el usuario mete información. ¿Ok? Es para sistemas legacy. Y vamos a ver ahora por qué. Este flujo es el único que funciona sin browsers. Es decir, fíjense que acá no existe la redirección que había en el flujo anterior, en el ejemplo que vimos al principio de autorización con Google. No existe. Entonces, ¿por qué? Porque esto es para escenarios que no hay redirección. Por ejemplo, tengo una aplicación de escritorio y quiero trabajar con tokens, lo cual no está mal. Digo, tengo un entorno súper seguro para controlar, no sé, los metros, el subway, el metro o el subterráneo de una ciudad. Está todo sin internet, sin navegador, sin nada. Es todo escritorio porque es súper seguro. Bueno, no puedo hacer redirecciones. Este flujo no está mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que este sitio por un momento manipula mis datos, este sería un momento peligroso. Pero este momento no es peligroso. Sigo teniendo un token. Si se pierde, solamente se puede acceder a este recurso durante un tiempo. ¿Es lo ideal? No. Pero para ciertos escenarios no me queda otra opción. Ok. Lo que dije. Implicit Flow. Acá ya vamos a flujos que soportan navegadores web. Esto es lo más interesante. Esto que ven acá es exactamente o muy parecido al flujo que es al principio. Básicamente es así. Entro al sitio A, tiene un botón que es conectarse con Facebook. Lo toco, me redirige, hace falta un navegador, diciendo, soy el cliente A, el sitio A, y este es mi callback URL, o sea, mi URL de callback. Eso es un dato súper importante que conoce Facebook. Me aparece el login de Facebook como usuario de password. Bueno, me muestra el consent window o no, la ventana de consentimiento. Me aparece a mí, por esto estoy dibujado con un usuario, y lo que va a hacer Facebook, una vez que yo le doy el consentimiento, esto es enviar el token a la URL de callback, a la misma. Entonces, de este lado, lo que va a verificar Facebook es lo siguiente. El client ID que está pidiendo que este usuario meta sus credenciales es uno que conozco y la URL de callback la conozco, sí. Perfecto. Voy a decirle al usuario que ponga sus credenciales de Facebook. Estoy dentro de Facebook, eso no es peligroso. Después que el usuario consienta este permiso, voy a redirigir esa información a un sitio de internet. Pero ese sitio va a ser seguro. ¿Por qué? Porque este sitio va a ser este mismo. Y en principio, si Facebook conoce estos datos, es porque alguien entró acá y lo configuró. Digamos que sería seguro. Una vez que tengo eso, puedo acceder al recurso. Ese es el implícito. El implícito está bien. Se usa mucho y se usa muchísimo. Es para webs, es interactivo. Esto no es recomendable en todos los casos. ¿Por qué? Porque solamente lo vamos a ver en aquellos casos que no tenemos la capacidad de usar el flujo de code. Y vamos a ver por qué. Porque solamente te viene front channel. ¿Ok? El problema que tiene es que del callback URL, en esta URL de callback, estoy pasando directamente el token. Que es un dato sensible. Vamos a ver que hay una forma de no hacerlo. En general, se considera deprecado. No quiere decir que no se use. Todo lo que dije acá es no recomendable, deprecado. Pero la realidad después es otra. Vamos a ver que estamos quedando sin tiempo. El flujo que más se usa hoy por hoy es, lo voy a mostrar. Es este, el code. Que es extremadamente similar al anterior, pero tiene un paso extra. Es así. Entro al sitio A, conectar con Facebook, lo mismo. El client ID, el callback URL, Facebook. ¿Ok? Ahora, cuando voy a Facebook, lo siguiente que pasa es que en este rojo, o sea, todo esto pasa por front channel. Facebook le pregunta al usuario lo mismo. ¿Crees que este sitio acceda, este cliente acceda a tu información? Sí. Me da, en lugar del token, me da un código, un número. Un código puede ser un número, puede no ser un número. Es un código. Ese código, en realidad, no es información que sirve para absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa? Esa información la redirige al sitio A, al original. El sitio A, ahora, por back channel, sin intervención del navegador, o sea, que en teoría nadie podría interceptarlo o es más seguro, hace otro request extra y le dice, soy el cliente, otra vez este cliente, tengo mi secret, o sea, aparte hace falta usar un secret, que solamente conoce este, y este código que me dio el usuario, o sea, de esta manera que tengo, saber que soy cliente, saber que conozco el sitio de cliente y un código que solamente me pudo haber dado el usuario al aceptar que como sitio A voy a dar permisos a mi recurso. Con esa información, el Facebook, en este caso, me da un token y ahí puedo acceder al recurso. Mucho más seguro, un poco más complejo, ¿sí? Sin embargo, esto, dijimos, bueno, esto es lo que reemplaza hoy por implícito, ¿sí? Y bueno, discúlmeme que vaya tan rápido, pero se va rápido. El flujo que sería ideal usar hoy en día es este, code más pixie. Pixie se lee así porque el que le comentó, se le ocurrió que se diga así. Básicamente es lo mismo con un twist, que es el siguiente. Cuando hago el primer redirect, agrego un challenge, que sería un desafío, por ejemplo, puedo ponerle acá el resultado de una multiplicación. Y acá le digo que el método que hice para hacer ese challenge es multiplicación por dos. Pasa lo mismo, ¿no? Pido, me devuelvo un código. Cuando yo responda a parte del código, voy a tener que enviar el resultado del challenge con la verificación, el resultado de esta operación. Si esto fuese una multiplicación, diría, es una multiplicación y el resultado es 10 y acá le enviaría 5, por ejemplo. Esa multiplicación por dos y el resultado es 10, acá le enviaría un 5. De esta manera, Facebook sabe que la persona que hizo este request es la que está pidiendo el código. Antes, si alguien robaba el código y sabía el client y el secret, podía obtenerlo. Ahora, además, tiene que saber cuál fue el challenge que usé, con lo cual es más seguro aún. Mismo, me da el token y cuando el token accedo. Esto ya es súper seguro, ¿sí? De hecho, es lo más seguro que hay hoy en día para escenarios donde hay un front channel, es decir, un navegador web. Bien. Consideraciones. Es lo más seguro, ¿sí? Lo que dije antes. Voy a ir rápido, discúlpenme otra vez, porque el tiempo nos salgo bien un poquito. Unas consideraciones generales sobre seguridad, ya que estamos hablando de seguridad. El mejor escenario siempre es todo lo que puede usar backchannel y que después el backchannel gestione una sesión normal de backchannel. Si tenemos que usar un token, bueno, que sea lo más corto posible, etcétera, etcétera. Usar cookies HTTP only, que no se pueden leer desde JavaScript, es decir. Usar siempre HTTPS. Hoy por hoy podemos obtener certificados gratuitos con Let's Encrypt, que se renuevan cada tres meses. No es difícil y puede ser automático. Usar HTTPS. No usar librerías de terceros desconocidas y no usar CDN desconocidos. Hay gente que usa CDNs para bajarse una librería súper conocida de terceros y por ahí es una página china que la librería está modificada para que tenga un exploit o para que mine bitcoins. Y no, no hay que hacerlo. Usar CCP, que son políticas de contenido, ¿sí? Entonces, rápidamente en un minuto les cuento. ¿Y qué es OpenID? Porque dijimos que esta charla es de OAuth y OpenID. Bueno, OAuth lo que dijimos es que es un protocolo que me permite tener acceso. Un protocolo de autorización. Bueno, ¿qué pasa si yo necesito también validar que el usuario es quien dice ser? Necesito autenticarlo. Bueno, OpenID Connect es una capa encima de OAuth. Agarra OAuth, o sea, es OAuth y le pongo encima un layer más. Básicamente, por eso puse esto acá. Sería como decir que la persona tiene el QR para entrar y además es Kate Reynolds. Tengo toda esta información extra. ¿Cómo lo hace? Bueno, le agrega una capa al protocolo, básicamente agregando scopes definidos. Es decir, el mismo protocolo ya define scopes. Así como antes nosotros decíamos que un scope era la API 1 o los contactos del usuario, hay unos definidos que son, por ejemplo, OpenID, Profile y esos que ya vienen definidos, lo que hacen es decirle al protocolo que automáticamente me da información del usuario, el perfil, ¿no? El email, el ID, etc. Con lo cual tengo un protocolo que ya define scopes que son información propia del usuario. Y de esa manera yo lo puedo identificar como una persona, como alguien en particular y aplicar otras políticas de acceso. Además de acceso, puedo aplicar filtros por roles, por ejemplo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Ya termino, es casi la última diapositiva. Cuando alguien me dice esto, todo esto que está acá, esta aplicación, me dice que autorice la aplicación. Esto es un flujo de off-match, es el consent window. Me está diciendo Twitter, mira que esta aplicación está queriendo hacer esto por vos. Básicamente es ver tu email adres, OpenID Connect, y leer tweets tuyos. Eso es un recurso de Twitter. Eso es un scope de off-match. Y esto es lo mismo, ¿ven? Que acá me dice las cosas que puede hacer la aplicación. Este es el caso de Twitter. La aplicación Simple Piano quiere hacer todo esto y leer mi información. Esto es una ventana de consent de off-match. Y OpenID Connect, como dijimos. Bien. Llegamos al final. Preguntas. Primera cosa que voy a decir es que toda esta información que estoy poniendo acá la voy a poner en mi Twitter, el link, para que se puedan descargar la presentación y cualquier duda que tengan.